¡Papá! ¡Dime padre! ¡Muy buenos días, Gina! ¡Qué hermosa! ¿Vienes de jugar tenis o qué? Sí, ya viene de ejercitarse. Muy bien. ¿Y cómo estás, Ana Luisa? Muy bien. ¿Vienes de hacer aerobics? Valet. Tengo cita de valet. Valet, parking y tenista de Guaraches. ¡Vamos con la información de Expreso de la Mañana! ¡Vámonos a viajar! ¡Vámonos hasta las ciudades! ¡Alvampur! ¡Esto es en el norte de la India! En donde esta elefantita con su cría fueron rescatados. ¡Tú me aventaste! ¡Exacto! ¡Tú me aventaste! Oigan, en Estados Unidos se incendió una planta de zinc en Carolina del Norte. Tuvieron que hacer... ¿Por ahí? Puede ser las colillas de cigarro, ¿verdad? Las colillas. Ahí van a encontrar la colilla, si es cierto. Una colilla siempre prende cualquier cosa de zinc. ¡No, no, no! O sea, una colilla de tabaco, de cigarro. ¿Qué estás pensando? ¡Ay, luego, luego! ¡Es muy temprano! No, mira, cinco y paz. Ok. ¡Qué bárbaro! Mejor vamos a otros temas porque está de fiesta el zoológico de Viena en Austria con la llegada... ...de ADN de todos los animales. Como un semillero, pero de ADN. ¿Para después poderlos clonar o no? ¿Debería ADN? Podría ser un banco de ADN. Exacto. Ay, mira la China, ¿eh? Promoviendo las cosas. ¿Puedo depositar? Ya, Esteban, ya está... Jimena, ahí está con el reporniero para los espectáculos de expreso de la mañana. ¡Eso soy yo, Esteban! Oigan, veamos la belleza del desfile que este fin de semana... No, no, del desfile. Ah, perdón. Mira, venimos combinados, pero bueno. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Este fin de semana se celebró en Tabasco una gran cantidad de carros. No, la verdad es que está bonito, ¿no? ¿Te has subido alguna vez a algún carro alegórico? Sí. ¿Como asistente? No, sí. Sí. Bueno, ya me parece... Dice, en Granada... En Granada, porque en Granada, España, o sea, no tiene granos... Un policía ha visto que una mujer... No, 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 payaso. ...se salvaron la vida. ¿Y va muy lento? Sí, va muy lento, sí, la verdad que sí. Pero bueno, lo salvó, ¿no? Qué bueno. La salvó. Sí. Lo salvó el oso, ¿qué iba a ser? No, sí, la salvó. ¿Con los asistentes? Con los asistentes. Oye, ya estuvo, hombre, ¿no? Vamos con la narizas. Bueno, pero... Es que... No, porque yo qué hice. Voy de nuevo. Muy bien, señores, señores, estamos aquí en el clima nacional de Espreso a la Mañana y estamos con la bailarina de ballet que nos va a enseñar unos pasitos con este... A ver. A ver. Corto y largo. Corto y largo. Y luego... No, 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 yo no sé hacer esos bailos. A ver, mejor baila tensatito. Es así, así y así, ¿no? Ándale. Ya está. Seguimos, gracias. Yo nunca fui bailarina. Eso. ¿Quién es? ¡Vámonos! ¡Vámonos con el clima! Porque este día una línea seca en el norte de México y una vaguada desde el norte hasta el centro del país originarán rachas de viento fuertes en el noreste, norte y noreste de la República Mexicana. Muy bien, además posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como tormentas de corta duración acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo a lo largo de la vertiente oriental del territorio nacional. Y la circulación anticiclónica que cubre gran parte de México mantendrá la onda de calor con temperaturas calurosas a muy calurosas. ¡Ay, dónde estás! Y para la zona metropolitana del Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante la tarde, con posibilidades de lluvias, intervalos de chubascos, que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y posible caída de... ¿De qué? De granizo. ¡Ah, ok! ¡De granizo! ¡Cómo de pelo! ¡De granizo! ¡Oh, Uli! Oye, ¿cómo de...? Pensé que... A ver, ¿cómo es? Bueno. A ver. ¿Así? ¿Así? Bueno, es lo que yo aprendo en mis clases de ballet. Vámonos con el répor a ver qué nos tiene. A ver. Estamos de vuelta aquí en Xperia de la Mañana. Gina, y te platico que el día de ayer se dio a conocer que el periodista Larry King, de 85 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio y posteriormente un ataque al corazón. ...allí en Los Ángeles, pero por el momento se encuentra estable. Así que es lo que se sabe. Así es. Oye, Gina, y pasó algo ayer muy chistoso, porque fíjate que Justin Bieber compartió en redes sociales una historia en la que se quejaba que siempre escribían mal su nombre, pero sus... Y pues que no, que nada más estaban ahí viendo la actuación de Justin Bieber en Coachella y que después salió Selena Gomez, pero ¿qué tal cómo lo captaron, eh? ¡Qué raro! ¡En el historial! Oye, es que ya en un screenshot, pues, mostraron muchas cosas. No, y además sale perfectamente como, o sea, esta captura de pantalla salía a la derecha como Justin Bieber mal escrito su nombre en una búsqueda, en un buscador de internet, y del lado izquierdo salía todo el historial de su... de lo que él ha buscado en las últimas horas, y ahí salía Selena Gomez, Selena Gomez, Selena Gomez. Pero como que no le entendí muy bien a su explicación. No, pues como que ya automáticamente salió y no la busqué, y... Selena Gomez ha de haber sentido algo muy bien, ¿no? Me está buscando. Oye, Gina, y fíjate que hoy, martes 30 de abril, no se pueden perder el estreno de la nueva serie de Consuelo Duval, Julia contra Julia. Julia era una de las actrices más famosas de la televisión, tenía fama, tenía dinero, todo lo... No se la pueden perder, el día de hoy... Enhorabuena para Consuelo Duval. Así es, se ve muy divertido. Oye, pues déjame te cuento que una espectacular fotografía de una nebulosa que se encuentra a más de 5.000 años luz de la Tierra, fue tomada por una mujer mayor y resultó destacada. Qué detallada estuvo ahí su fotografía y se ve espectacular. Se ve increíble. Qué belleza. Increíble. Te parece que vamos... Padre a esta edad poder hacer lo que te gusta, ¿no? Pues sí. Todavía. Y ya jubilada y lo sigue haciendo y nada, la defiende. Vamos con Esteban, te parece que tiene un video bastante. Vamos, vamos. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos con más. Gina, adelante. Ana, ¿qué nos tienen? Pues aquí estamos ya porque se ha reportado que al año mueren cerca de 4.000 renos en las carreteras finlandesas. No vamos a saber nunca, yo creo. ¿También será que Santa les dirá pintado? Tal vez sí. Tal vez sí. Pues no sé cómo le voy a hacer, ¿ustedes saben? No sé, hay que pensarlo en casita, a ver, puede ser que sí. Y mientras los dos agentes de la Policía Nacional Española se han convertido en los héroes este lunes, Delfín y Alejandro. A la gente que da así como algún tipo de servicio público, les dan un curso de primeros auxilios. De primeros auxilios. Muy importante. Unos ponen atención, otros no mucho, pero bueno. Después del corte, un ejemplo de lo que puede pasar por cruzar entre los autos. Esta dama terminó. Báil, 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 báil. La profundidad. La profundidad. Fíjate que lo que es girar sin tirar una gota de cerveza, maestro. A ver. ¿Qué tal esa? Nunca ya. Vean esto, por favor. Bollinger. Ya al final se toma el lago y escupe la cerveza. Qué horror. Seguro si llaman ustedes, ¿verdad? El toro, sí. ¿Qué tienes, Ana Huicha? Se inspira eso. Bueno, disfrutemos unos segundos de este gracilnado de unas mantas gigantes. Vamos a ver este asalto grabado en plena luz del día de una tienda de maquinaria. Dos jóvenes. Alguien. Arriba las manos. ¡Hola! 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 Güey, eso no se da. Güey, eso no se da. ¡Eso no se da. ¡Eso no se da. ¡Eso no se da. ¡Gina, qué onda, güey! ¡Eso no se da. ¡Eso no se da. No, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué son chino! ¡Ya, por favor, pásenlo a todos! ¡Ay, no, no! ¡Eso sí duele de la... ¡Ay! ¡Qué joder! ¡Toma! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Basta ya, Report! ¡Déjanos de aquí! ¡No queremos pegar de más! ¡Oye, Report! Yo nada más te quería decir que te quiero mucho, ¿eh? ¿Qué te digas, por favor, tu celular, que yo ni lo quiero ver ni lo quiero saber? ¡Muchas gracias, Gina! ¡Gina, Gina! ¡Gina! ¡Mames, qué fuerte está! ¡No me pudo... ¡Ya llevamos dos víctimas! ¡Ya llevamos dos, llevamos dos a ver quién más cae! Bueno, vámonos, vámonos. Vamos a ver ahora lo que le sucedió a esta dama. ¡Uy! Bueno, ahí está. Vámonos ahora al fútbol en España. La fecha 35 cerró con el duelo entre el Betis y el Español en el Benítez. Sí, se fue abucheado, Kike Setién, el técnico que llegó a 500 partidos, por cierto, también dirigidos. Y, bueno, pues está complicado el ambiente allá en el equipo andaluz. El contraste de nuestros mexicanos en Europa. Sí, con Raúl Jiménez. Bueno, Raúl Jiménez estando en lo más alto, el Chucky estaba jugando muy bien, está teniendo una gran temporada y ahora el tema de la lesión también. Eric Gutiérrez, que tiene poca participación, guardado. Diego Lainez, que, pues qué bueno, que están pasando problemas también en el Porto. Pues sí. Esperemos que las próximas temporales vaya mejor, que Chucky no sea tan fuerte su lesión y que Raúl continúe con esta racha goleadora. Vámonos ahora con Jimena. ¡Vámonos! Y el golpeado. Mira, ven, reformen.